¡Hola de nuevo amigos! Hoy os voy a mostrar cómo insertar gráficos de barras automáticos en celdas de Excel. Primero seleccionamos las celdas donde queremos que aparezcan los gráficos. Luego nos aseguramos de estar en la pestaña inicio. A continuación hacemos clic en formato condicional y buscamos la opción barras de datos. Seleccionamos el estilo de barra que más nos gusta y eso es todo. Así de fácil es insertar gráficos de barras en las celdas de Excel. Para no perderte ninguno de estos vídeos no olvides suscribirte y darle un like. Bueno pues esto es todo por hoy amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.